Para agregar imágenes de referencia voy a apretar, ya sabemos que la barra espaciadora me va a mostrar cuatro visores o también puedo darle clic a estos atajos que tengo aquí. Veo la pantalla más reducida porque estoy grabando a través de la pantalla del cañón y me puedo ir a uno de estos visores, por ejemplo al de frente, aprieto la barra espaciadora, me voy aquí en modelado poligonal y voy a seleccionar esta imagen de aquí que es un plano, ya apareció aquí, si presiono la tecla R, a veces cuando creamos objetos como el piso en nuestros modelos pueden aparecer enterrados en los pies pero siempre verifiquen estas líneas y ahí nos va a mostrar que tenemos algo, si aprieto la tecla E, es la herramienta de rotar, de aquí puedo rotar este objeto, necesito rotarlo 90 grados, si tenemos abierto el channel box, no importa si estamos modelando o estamos animando, siempre nos va a mostrar esta información aquí. Y a veces este botón de aquí nos puede ayudar a quitarnos todas estas líneas que teníamos negras, si nos vamos a, apretamos por ejemplo, control A, nos lleva a la parte del editor de atributos y aquí podríamos cambiar algunas cosas como el número de subdivisiones, recordemos que Maya trabaja con nodos y cada una de estas pestañas tiene nodos con información de los objetos que creamos, aquí me dice las dimensiones que tenía originalmente, aunque yo ya la modifique, que ese valor no se vea reflejado aquí, pero no quiero tener 10 divisiones por 10 divisiones, le doy enter y ya se las quité, voy a regresarme al channel box y para poner una imagen aquí le voy a dar botón derecho y aquí abajo tenemos varias opciones, asignar nuevo material, asignar un material de nuestros favoritos que son los que tiene por aquí, o algún material que ya exista, voy a escoger, podemos escoger Blyn o Lambert, por ejemplo Blyn, es de Jim Blyn, un científico de la NASA que desarrolló algoritmos de sombreado como esos que tenemos aquí, luego tenemos los shaders o capas de propiedades de un material, la más evidente es el color, pero las otras están numeradas aquí como transparencia, hay color ambiental, incandescencia, mapeo con relieve, difusión, y todos estos valores que tenemos aquí abajo, voy a seleccionar la parte que dice en donde está color, de aquí podría cambiarle el color a el plano que acabo de generar, pero lo que en realidad me interesa es, si dejo esto a la mitad, puedo cambiar la saturación, donde lo vería como en blanco y negro, o aquí lo vería como contaminado o con el blanco aplicado, no me interesa el color, me interesa este icono que tenemos aquí, como de un pequeño ajedrez, le doy un clic y aquí me van a aparecer más opciones, lo que me interesa es colocar, puede ser en algún caso una película, o lo puedo modificar, también me permitiría cargar una imagen, tengo la imagen en el escritorio, le voy a poner aquí todos los archivos, y aquí tenemos esta imagen que usamos como referencia para la animación 2D, le voy a poner open, y si aprieta el número 6 abajo de las teclas de función, me permite visualizar, casi no se ve por la resolución que tiene ahí el cañón, pero aquí puedo ver como material de fondo, esto que estoy generando, voy a apretar la tecla Q, si apretamos la tecla Q, desaparecen estas líneas de colores del gizmo de transformación, estas de aquí, y me permite solamente seleccionar cosas, teniendo como referencia mi planeación, como les dije en algún momento, si la planeación está bien hecha de acuerdo a la video referencia, lo demás va a ser mucho más fácil, y aquí me voy en mis capas, y voy a crear, por ejemplo seleccionando esta, sabemos que algo está seleccionado, si tiene una línea azul, a veces nos llega a ocurrir que seleccionamos otra, aparecen las líneas de otros colores, y eso simplemente se corrige dándole botón derecho, escogiendo object mode, y vemos que aparece la línea verde alrededor, si le doy clic en este botón, en el channel box, en la parte de abajo donde están las capas, va a crear una capa con el objeto que tengo aquí, puedo apretar la V para verlo o no verlo, y si le doy doble clic, debería de ponerle un nombre, por ejemplo planeación, sin acentos y sin espacios, si quiero poner otro nombre, pondría un guión bajo, porque si no lo hago así, no me va a permitir salvarlo, ya quedó aquí, y puedo crear ahora una esfera, si presiono el icono de aquí, aprieto la tecla W, y puedo colocar esto, en este ejercicio el objeto ya viene cayendo, aprieto la tecla R, y voy a modificar el tamaño que tiene, se aprieto la tecla Q, solamente lo selecciono, voy a darle clic en esta parte, doble clic, y le voy a poner aquí, bola, salvar o pelota, como ustedes quieran, y el último elemento que necesito, si pongo un plano, como este de aquí, no tiene en realidad grosor, no me va a servir de mucho, por lo que necesito colocar, una caja, aquí tenemos la caja, aprieto W, la puedo colocar aquí abajo, aprieto la tecla R, y la voy a jalar, hacia este lado, la puedo hacer un poco más delgada, presiono W, y la ajusto exactamente, donde tengo, esta línea, la puedo colocar, en otra capa, y este se va a llamar piso, y le ponemos aquí, salvar, igual puedo ocultarla, si le doy clic aquí, en la tecla T, puedo ver, que aparece como, el contorno, pero no la puedo seleccionar, si aparece la tecla, la letra R, entonces no lo puedo tocar, pero lo puedo ver con volumen, en algunos casos, es recomendable verlo con la T, o con la R aquí, y si no tiene nada, entonces si lo puedo seleccionar, y lo puedo ajustar, todavía, voy a dejar aquí, que tenga una R, y en la planeación también, que tenga una R, y lo que voy a estar moviendo, va a ser en esta capa de aquí, si presiono control A, perdón, control F, me puedo acercar, a ver esto que, control A, igual cierra, la pestaña, de las, los atributos, entonces, Alt, y el Scroll, que es otra cosa, que me han preguntado mucho, el Scroll, es el botón, que gira en medio del mouse, si aprieto ese botón, y la tecla de Alt, puedo hacer un paneo, si no suelto, la tecla de Alt, y aprieto, el botón izquierdo, me permite rotar, en este caso, me dice que es una vista, ortográfica, y que bueno, que no la pueda modificar, mi visor de front, por el otro lado, el botón derecho del mouse, me permite acercarme, si sigo apretando, la tecla de Alt, o puedo girar, simplemente el scroll, y esto me permite acercarme, antes de animar algo, necesito verificar, las propiedades, que tengo, de este lado, voy a hacer un poco más chica, la ventana, en la parte de abajo, nuestro panel de propiedades, como lo veo aquí, otra cosa también, cuando no llegamos a ver, alguna ventana, nos vamos en Windows, UI Elements, y verificamos, que estén activas, estos elementos, que tengo aquí abajo, también tenemos un atajo, no lo veo aquí, no me deja modificar, abrir la interfaz, que tenga un espacio, más pequeño, ok, pero aquí puedo ver, algo importante, dice 24 fotogramas, por segundo, y aquí podría cambiar, la velocidad, eso es muy importante, antes de empezar a mover nada, voy a dejarle la que tenía, y ya está, voy a presionar, la tecla S, y se va a generar aquí, una marca de color rojo, y voy a avanzar, un determinado número, de fotogramas, si apretamos la tecla, de alto, en el teclado, y el punto, me permite avanzar, un fotograma aquí, que veo que, no me deja hacerlo, si, aquí está en el número 3, este de aquí, es el zoom, si no necesitan, tantos fotogramas, pueden poner, menos fotogramas, y entonces, esto me da un zoom, de los, frames que tengo aquí, representados, hasta ver solamente dos, o ver un poco más, entonces, selecciono el objeto, aprieto la tecla S, y ya me dejó aquí, la marca roja, aquí avanzo, de acuerdo al número, de fotogramas, que me marcó mi planeación, vamos a, ponerlo por ejemplo, en 8, lo coloco en esa posición, aprieto la tecla S, dado que, no me permite activar, el auto key, desde aquí, luego, puedo subirlo, si aprieto, alt y el punto, voy a subirlo en 7, a esta posición, luego voy a, puede ser que lo baje, en 7 también, ok, no apreté la tecla S, ok, tecla S, entonces me va dejando las marcas, me voy a la mitad de este, lo pongo aquí, aprieto la tecla S, alt y el punto, voy a subirlo ahora, en 6, presiono la tecla S, voy a dejar que baje en 6, otra vez, ok, aquí, debemos de tener mucho cuidado, estoy moviendo, activé una opción aquí, estoy moviendo, el punto de pivote, el punto de pivote, ok, ya está, activé la tecla S, tecla S, tecla S otra vez, y, por eso, si nuestra planeación está bien hecha, pues, nos va a ayudar mucho, para colocar esto mucho más rápido, aquí estoy usando casi la misma velocidad, es importante que estos ejercicios, los hagamos de acuerdo a nuestra planeación, lo estoy haciendo de esta manera, porque no alcanzo a ver muy bien lo que está en el fondo, y estos últimos los voy a dejar solamente en 2, siempre movemos primero el tiempo, luego el objeto, y en mi caso, apretar la tecla S, ok, va bien, y, aquí, se quedó dos veces en el, mismo lugar, lo corrí como viendo, apretando otra vez la tecla S, aquí ya voy a hacer los pequeños botes, que es también lo que, a muchos les ha faltado, hacer estos pequeños botes, deberían de ser unos 5 o 6 por lo menos, y la última parte, voy a hacer aquí un zoom, voy a avanzar unos, fotogramas más, muevo esto hacia adelante, sería como la salida lenta, que hablamos, en el principio número 6, muy bien, ahora, para ver la trayectoria, que esto dejó, seleccionando el objeto, en cualquier fotograma, nos vamos a la parte de, podría ser aquí en animación, o activar esa parte de animación, y puedo sacarlo, a partir de aquí, en visualizar, o el icono, que hace el atajo de eso, es este de aquí, y podemos ver nuestras, guías, en esta parte, lo que estamos haciendo, es muy importante, aquí a pesar del zoom, que tengo en esto, mover esto, hacia este lado, vuelvo a apretar, en mi caso, la tecla S, y, si ahora avanzamos, apretando el punto, puedo moverme a cada uno, de los fotogramas claves, no quedó aquí tan mal, voy a corregir este, debería de estar, un poco hacia adelante, nunca hacia atrás, aprieto la tecla S otra vez, lo cambio, aprieto el punto, aprieto la tecla S otra vez, si aprieto la coma, me regresa un fotograma, aquí veo un error, en la separación, recordamos que, si apretamos la tecla F, nos va a hacer un zoom de esto, lo voy a ajustar, presiono la tecla S otra vez, y ya está mejor, también deberíamos de cuidar mucho, esto, que el objeto no esté enterrado, vuelvo a apretar la tecla S, la tecla de coma, voy a ajustar, todas estas partes, tecla S otra vez, para que recalcule, la posición, estoy apretando la coma, lo vuelvo a mover, presiono la tecla S, la coma otra vez, tecla S, la coma, y ajusto la altura, presiono la tecla S, barra, perdón, la tecla de alt, y el scroll, y la coma otra vez, aquí me faltó apretar la tecla S, y la coma otra vez, y muevo con el scroll, Presiono la tecla S, el punto, otra vez la tecla S, voy a corregir aquí, estos cortes parece que están bien, aprieto el punto otra vez, voy a cerrar esto un poco más. Y ya está, me voy ahora, aquí también se voy a corregir este, porque también veo que están haciendo mucho este, error las distancias, deberían de estar más cerradas, esto un poquito más arriba, eso es justo lo que nos falta corregir también en la animación 2D, es algo muy común, que estas distancias a veces no tienen relación una con la otra, porque esto quede hacia atrás, en vez de quedar exactamente a la mitad o ligeramente hacia adelante. Es válido, pero nunca hacia atrás. Ahora me voy aquí en Windows, editor de animación, editor gráfico, y aquí lo que nos interesa ver es la posición en Y, las líneas de color verde. Si le doy clic a esta, me va a ocultar todo lo demás que en realidad no necesito. Bueno, aquí hay algunos errores que tal vez no noté cuando estaba haciendo la animación de este lado. Voy a hacer esto más pequeño. Y vamos a ver dónde me está marcando este error. Está justamente aquí, el objeto está dos veces en la misma posición. No me alcancé a dar cuenta porque esto está muy cerrado. Y, pero obviamente aquí se va a notar. Entonces, en este caso lo que tendría que hacer es mover todo. No lo voy a hacer porque estoy bastante incómodo y el calor del proyector me está quemando la mano. Pero lo que voy a hacer es, lo voy a corregir hacia el otro lado. Es decir, voy a tomar este punto en esta posición. La voy a mover hacia arriba. Voy a apretar la tecla de alto. Lo pongo en esta posición. Presiono la tecla S y voy a sustituir ahora este de aquí. El punto que sigue. Ok. A ese sí selecciono un punto. Me va a seleccionar todo lo que esté asociado con él. Y voy a tomar el objeto que está en esa posición. Lo voy a colocar arriba. Ok. Aquí también el zoom que tengo no es muy cómodo, pero deben de tener cuidado con no mover el punto, sino lo que tienen que mover es el objeto. Vamos a darle un clic aquí otra vez. Ok. El objeto tiene que estar. Aprieto la tecla del punto. Selecciono el objeto. Lo voy a colocar en el lugar que va. Aprieto la tecla S y ya está. Voy a dejar estos objetos aquí. Y voy a corregir ahora el editor gráfico. El editor gráfico. Voy a ampliar esta ventana. Tendríamos que modificar en realidad todas las partes de abajo. Aquí esto me está indicando que no está bien. Voy a aprieto la tecla F. Alt. Acomodo el punto. Presiono la tecla S y ya está. Ok. Ahí están. Y recordemos que en las gráficas, cuando estas dos líneas están paralelas a la línea de tierra, esto está indicando desaceleración en las curvas de las tarjetas de Bessier. Lo que tendría que ajustar es las de abajo. No puede ser que las de abajo estén paralelas a esta línea, porque me indica que está desacelerando. Voy a apretar la tecla F y voy a modificar esto aquí en esta opción. Y voy a moverla aquí. O sea, a veces no me deja hacerlo. Ok. Pero eso está bien. Podría... Ok. Volverlo a hacer otra vez. Y en el rebote, esta debería de estar un poquito más abajo. Esta un poco más arriba, como una letra V. Me voy a la que sigue. Aquí podría... Ok. Aquí tengo otro error. Voy a dejarlo así. Y voy a convertir todas al mismo tiempo. Y aquí el problema con Maya es que hay que moverlas una por una. Estoy ahí. Y aquí el problema con Maya 27. Y aquí hay que hacerlo. Adiós. Ok. Y ya está. Ok. Acá. apretando Shift para darles esta misma opción, entonces en Maya tienes que tocar esta, salen las tangentes luego mueves una tangente, mueves la otra, si tocamos la línea se va a seleccionar todo, entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, también podemos apretar la tecla F y nos va a hacer un zoom, ok, entonces cuando le demos un clic aquí, y también para no estar viendo toda la animación hasta allá, si aquí se terminó por ejemplo en el fotograma 80, voy a dejarle unos 20 más como un acento, le pongo aquí 100, le doy enter, y podría ocultar mi planeación para ver cómo quedó esto, veo que en este caso, voy a parar aquí, no tiene como tan abiertas las tangentes en la parte de arriba, no debería haber ocurrido eso, vamos a ver por qué, si le dan clic en estos puntos les puede quedar abierta la ventana y es mucho más fácil corregirlo desde aquí, ok, aquí veo por qué está ocurriendo esto, estas tangentes están muy cerradas, y lo que podríamos hacer es abrirlas un poco más, hacia la derecha, con alt y el scroll, también puedo hacer paneos en el editor gráfico, con todo esto de aquí, abrir un poco más, control Z, hay que tener cuidado de no hacer lo que hice ahorita, podría en algún momento también borrar esta, lo que hice, y también podría ajustar desde aquí, entonces no es muy conveniente hacer esto desde el visor, el editor gráfico, si le doy un clic y no está nada seleccionado, y aprieto la tecla F, entonces igual voy a cerrar este aquí, y instalamos esta tangente y esta otra de aquí, vamos a ver cómo quedó, ok, cerró esta ventana, vamos a darle play, ok, bueno, aquí cerré demasiado rápido el tiempo, es lo que hace que esto se vea más rápido, si no queremos ver estas líneas, en mi caso, si quiero verlas, no las vayan a ocultar, lo que pueden hacer es seleccionar una, y presionar la tecla SUPR, suprim, control Z, la otra que tiene es en show, no queremos ver en motion trail, le voy a dar un clic aquí, y le vuelvo a dar play, ok, y bueno, tiene algunos errores por aquí, pero esa es básicamente la idea, ahora para aplastar esto, solamente la vamos a aplastar, me voy a ir en show, otra vez motion trail, o si la hubiera borrado, como voy a hacer aquí, la puedo seleccionar, le vuelvo a dar clic en este, y vuelve a aparecer todo, lo que teníamos aquí, me voy a ir a los primeros fotogramas, este de aquí, ok, donde hace el primer contacto, aprieto la tecla F, y lo que voy a hacer, voy a cerrar este, voy a deformarla, antes de deformarla, debería de poner un punto clave antes, porque si yo la deformo aquí, por ejemplo, en esta posición, igual que vimos con anime, si la deformo en este sentido, el objeto vendría deformado, desde el principio, además, como no tengo activo aquí, la opción que, del auto key, pues tengo que apretar la tecla S, porque si no, no lo hace, aquí podemos ver que, esto se está cumpliendo, control Z, que es lo que deberíamos de hacer, avanzar unos fotogramas antes, por ejemplo, en el 13, voy a hacer un zoom aquí, si hace contacto en el 14, me debería de ir uno, o dos antes, presiono, la tecla S, de aquí donde está el objeto, ok, ahí lo tenemos, luego, luego unos dos fotogramas, adelante, presiono la tecla S, y voy a deformar en este sentido, en el 14, deformo en este sentido, y en el 12, deformo a ZK, entonces, esto tiene sentido, el objeto viene de no tener deformación, claro, no apreté la tecla S, aquí, aquí tampoco, por eso es conveniente, activar esta opción de auto key, para no tener que estar apretando la tecla S cada rato, ok, sin embargo, aquí, en el fotograma 13, voy a apretar la tecla S otra vez, ya está, y siempre el contacto aquí, debería de estar pegado en el piso, voy a apretar F, luego, ahí está, otra vez la tecla S, muy bien, aquí, debería de estar aplastado en este sentido, cuidando de que no gane volumen, y en el 13, debería de estar separado en esta forma, para ver esto, ahora, si el objeto está haciendo contacto aquí, en la parte en la que se aplasta, debería de estar justo donde está tocando, para que se sienta como absorbe el impacto, y tal vez podemos girarla un poco, apreté la tecla E, lo giro en este sentido, porque, si no hago esta modificación, igual en esta, el objeto no tendría posibilidad de moverse como una OV hacia el otro lado, se movería exactamente hacia arriba, y aquí, rotamos ligeramente, y esto va a ayudar a entender el sentido en el que este objeto se está moviendo, vamos a hacer solamente la deformación, en el primero, y en el segundo contacto aquí, en estos de acá ya no, y para hacer el video, recordemos que si damos clic en esta opción de aquí, nos va a aparecer, esta otra zona de color gris, claro, esto es lo que no se va a ver, entonces, quiero que se acerquen lo más posible a esta parte, porque a veces me hacen Play Blast, de este tamaño, o Z, por acá, o por acá, quiero que centren lo más posible la gráfica, a esta parte, para hacer el Play Blast, botón derecho, ok, ya lo hice sin querer, le di clic aquí, tienen que darle, y el programa nos abre automáticamente, el reproductor, aquí no veo todo, ¿por qué? porque corté el número de fotogramas, aquí debería de tener algo así como 100, entonces ya veo toda la secuencia, también dejen unos 20 fotogramas de espacio aquí, y vamos a hacerlo otra vez, botón derecho, en este cuadro, vamos a cambiar de AVI a Q10, en Coding, vamos a usar el H.264, está por acá arriba, en Calidad le vamos a poner 100, en Display Size, Custom, le vamos a poner 960, por 540, y en Escala, pues esto nos sacaría la mitad del valor que le puse, tenemos que ponerle 1, 1, el 4 lo dejamos como está aquí, y se mueve el scroll hacia abajo, a veces en algunas máquinas no se ve, pero tenemos que encontrar esta opción, y esta de aquí abajo que dice Browse, lo voy a poner, en mi caso, al escritorio, si no lo cambiamos, recordemos que Maya crea una carpeta en documentos, adentro de proyectos, y tenemos aquí algunos elementos preconfigurados, me voy a ir por efectos prácticos, al escritorio, le vamos a poner, apellido, nombre, 3D, creo que le estoy cambiando el nombre, pero era algo parecido a esto, creo que es Rebote, 3D, y le dejamos aquí Modify, le ponemos Salvar, le damos Apply, y automáticamente va a hacer el Play Blast, le va a abrir la ventana, y recordemos que en QuickTime podemos avanzar o retroceder con las flechas, es una ventaja frente a otros reproductores, barra espaciadora para o reproduce la animación, cerramos esto, y debí haber hecho esto al principio, salvar la escena como, igual, apellido, no, nombre, rebote, 3D, editable, podemos guardar, esta es otra cosa importante, Maya Binario, Maya Asking, Maya Asking me permite abrir con el blog de notas, y modificar la versión, cosa que pocos programas permiten, si, yo recomiendo que lo guarden de las dos formas, como Asking, continuar, y Save As, como Binario, a veces nos marca un error, nos dice que no se puede grabar, bueno, pues lo grabaremos como Asking, o como Binario, voy a parar aquí el video, Y dice que no se puede grabar,? Que es Dumbo? Y dice que no se puede grabar, bueno, si, yo recomiendo que un lugar de esa des mêmes y laführista,